Según el informe de la Dirección General de Protección Civil con fecha de 16 de junio, en la línea Algeciras-Ceuta han pasado 4.778 pasajeros y 965 vehículos, mientras en Algeciras-Tangermed se han registrado 2.613 pasajeros y 796 vehículos. En cuanto al enlace marítimo entre Tarifa y Tanger, más de 2.000 personas y 242 vehículos han cruzado el estrecho en estas dos primeras jornadas de la OPE. El informe de Protección Civil también recoge las rotaciones realizadas por los diferentes buques que operan en el puerto de Algeciras, 52 en total, 21 en la línea con Ceuta y 31 con Tangermed. Esto supone una reducción del 47,5% y un 31,1% respectivamente, con respecto al año pasado. Cabe recordar que la operación Paso del Estrecho comenzó el pasado 15 de junio y se desarrollará hasta el 15 de septiembre, con una primera fase de salida en marcha hasta mediados de agosto, mientras que la fase de retorno se abre el 15 de julio y culmina el 15 de septiembre.